Incluso Arelis, ustedes intentaron reclutarla, es decir, de pronto su historia hubiera sido otra si hubiera sido reclutada. Por misericordia de Dios estoy acá, solo porque Dios me tenía para contar mi testimonio ante el mundo y para decir la fe que yo tengo, para que aquella persona que está en casa, que tiene un problema, que siente que no hay salida, esa persona diga, si Arelis en agua pudo, yo puedo, yo quiero amar a ese Dios que ella ama, se llama Jesucristo. Nunca entiendo cómo pude escaparme, yo digo que Dios me sacó con sus ángeles, porque en el pueblito donde yo me escapé estaban en una fiesta y te puedo decir que había mucho más de 100 de ellos. Es más, solo una carretera había. Si yo, cuando ellos van por mí, primero empezar a mandar a los demás. ¿Arelis tenía 16, 17 años? Yo tenía 18 años. 18 años ya. Cuando empiezan a mandarme unas boletas, resulta que yo había sido candidata del pueblo y me tocó, desafortunadamente, lo digo desafortunadamente porque no es mi esencia, cuando el comité de la alcaldía me dice, este es tu traje para la carroza, era un traje, todavía tengo una foto por ahí, un traje de la cacica notibara, entonces era como un brasier dorado, con un taparrabo, o sea, un vestido baño, pero con polvo dorado en el cuerpo y claro, una niña de 18 años se tira un costal encima y que adivina. Y yo hacía mucho deporte y todo el cuento. Resulta que en ese desfile el tipo me había visto y quedó obsesionado por mí. De ahí para acá fue como mi odisea, el tiempo. Me llega una boleta y me dicen, la necesitamos en tal parte, tal día, con una muda de ropa y ya. Y yo dije, no nací para esto, no, yo no voy a ir, yo no voy a ir. Luego paso por el parque y me dice una niña, mira, estaban diciendo en el kiosco que tan poquito que te iba a durar la risa. Entonces ya empecé a sentir susto, susto. Ya tenía miedo, ya tenía miedo. Yo dije, yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mi papá estaba desaparecido. Uno de mis hermanos tampoco sabía dónde estaba. Nosotros estábamos los otros hermanitos ahí. Y yo no sabía nada de mi papá. Mi padre se había ido a reclamar una finquita que le quitaron. Y lo retuvieron. Entonces como que tú no ves salida, como qué hacer. Yo era estilista. Y de las mejores, porque yo tenía toda la clientela del pueblo. Y me iba muy bien. Era una niña, pero tenía mucha clientela. Yo ya me había venido a Medellín hacía como un año y medio. Yo había aprendido. Y yo llegué al pueblo siendo una estilista profesional. Y yo, créeme, que si ellos no me hubieran hecho salir del pueblo, yo no estaría acá. Porque ahorita te cuento, yo tuve la oportunidad de encontrarme con ellos en un hotel en Villavicencio por casualidad. Y ellos me preguntaron, ¿a ti quiénes te iban a retener? Ellos o nosotros. Y yo le dije, ustedes. Pero estoy tan agradecida. ¿Por qué? Porque ustedes me cambiaron la vida. Si ustedes no me sacan obligada de allá. ¿Yo hubiera quedado en el pueblo? Yo hubiera quedado allá y sería la estilista más feliz del mundo. Porque eso sí, yo he sido feliz. Ser feliz es una decisión. Con un aguapanela o como sea, yo soy recochuda, de sonreír. Yo no soy amargada. Yo soy de una actitud bonita, donde llego agua a amigos. Entonces, mira que cuando ya era la segunda boleta, yo ya me sentí muy presionada. Yo dije, me voy a Medellín. Ese día no sentí presión de nada. Cogí el bus, me fui para Medellín. Le dije a mi madre, madre, voy para Medellín. Voy a ver si mis tíos me ayudan. Porque aquí me van a reclutar. Mi mejor amiga la habían reclutado. Yo he estado buscándola incluso para que le hagan entrevistas y cuente su historia. Porque a ella la reclutaron y la marcaron acá con unas agujas. La obligaron a matar. Más o menos por esa misma época. Sí, por esa manera. Era mi mejor amiga. Entonces, ella estaba reclutada en ese momento. Y yo decía, yo no quiero vivir la misma historia. Y habían llegado al colegio y simplemente la habían llevado y ya. Entonces, ya era la historia, ¿no? ¿Qué van a reclutar, Elis? ¿Qué van a reclutar? Y yo decía, pero yo qué hago, pero yo qué hago. Sí, yo le ayudo a mi madrecita con lo que yo trabajo en la peluquería. Entonces, me vine para Medellín. Me vine, recuerdo, el 15 de diciembre del año 95. Viéndome humillada, viéndome sin dinero, sin nada. El 5 de enero del año 96, sabiendo que era un sábado. Y yo teniendo mi peluquería allá, yo dije, yo voy a volver. Yo creo que ya a esa gente se les olvidó mi nombre. Tomo un bus y me voy para allá. Cuando yo entro a mi casa, cuando yo entro a mi casa y mi madre me abre la puerta, mi madre me empuja de acá del abdomen y me dice, hija, ya, se quedó así. Cuando yo miro detrás de ella, yo veo dos del grupo armado atrás. ¿Qué iba a hacer yo? Yo tenía que frente a el corte. Yo no podía decir, no, no me lleven, porque más rápido me llevaban. Yo no podía ponerme a llorar en un pueblo donde entraba un bus a las 7 de la noche y salía un bus por la mañana y chao, no había forma de nada. Donde tenía tres, cuatro retenes de ellos en el camino. Ahí no había que hacer nada. Sin embargo, cuando yo entro, quizás en este momento yo no sería capaz de tener esa frialdad. Y ellos me dicen, vinimos por usted. Si había volado. Yo le dije, no. Yo no me había volado, no estaría acá. Y entonces me dicen, vinimos por usted porque el jefe la necesita. Viva, y si no, ya la habíamos matado. Y queremos que se vaya por las buenas. No la queremos forzar. Y yo le dije, ok, yo me voy con ustedes. Mi madre dijo, ¿cómo? Como, ¿esta qué fue? Y yo le dije, ok, yo también estoy cansada de la pobreza. Estoy cansada de la vida que llevo. Ya me siento rendida, ya no soy capaz. Ok, listo. Entonces yo les dije, yo solo les pido un plazo. Mañana es domingo. Y yo motilo más o menos 20, 25 personas el domingo. Porque yo era la única estilista. Todo el mundo me esperaba así. Todo el mundo lo buscaba. Para buscarme, porque yo aprendí los cortes modernos, todo. Todo el mundo llegaba allá. Y me dijo, me dijeron, ah, es que usted de pronto se nos vuelve. Y yo le dije, miren hacia alrededor. Ustedes están aquí, está acá. ¿Cómo me va a volar uno de ahí? ¿Cómo me voy a volar? De pronto me dicen, pero usted se quiere ir de verdad. Y yo le dije, sí, quiero ir. Solo hagamos un pacto. Deme en el día de mañana. Yo trabajo para dejarle algo de comer a mi esposa, a mi madrecita. Yo les dije a ustedes que me iba a ir. De aquí no me puedo escapar. También estoy cansada de la pobreza. Y si ustedes allá me van a ayudar a salir adelante, pues yo me voy. Entonces ya bajaron los ánimos, ya cogieron confianza. Y dijeron, listo. Usted verá si se hace matar. Aquí estamos todos en el pueblo. Y yo, no hay problema. Y llega mi madre y me dice, hija, por Dios, ¿usted qué hizo? Y yo le dije, madre, dígame qué hago. Es que tampoco tiene opción de decir otra cosa. Yo le dije, madrecita, ¿y yo qué hacía? Mi madre lloró, y lloró toda la noche, y lloró, y lloró. Ya salí a vender empanadas al pueblito. Mi madrecita se paró por la madrugada a vender empanadas. Y yo le dije, madrecita, nos vemos en el cielo o en Medellín. No nací para cargar un fusil, madre. Dijo, hija, te van a matar. Y yo le dije, nos vemos en el cielo o en Medellín, madre. Porque yo me voy a hacer matar. Yo no nací para cargar un fusil, y eso se lo aseguro. Yo no nací para cargar un fusil, y eso se lo aseguro.